Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este, nuestro programa Territorio J. Hoy no es, conozcamos a nuestro pueblo y su gente. Hoy no es, es como una fusión, ¿no? Ajá, y cuando está diciendo, bienvenidos a este programa, yo me acordé del programa y yo, ay, ay, bueno, entonces, denle la bienvenida a su programa. Pero hoy vamos a conocer una parte muy, bueno, no a conocer, o sí, porque es nuevo, pero hoy vamos a conocer los detalles de la Semana de la Juventud, oiga, sí. Vea, la primicia. La primicia. La primicia de la Semana de la Juventud, hoy vamos a hablar sobre eso. Bueno, hoy estoy acompañada por... Jonier. Por Jonier. ¿Quién soy? ¿Quién es usted? No, mentira, no, eso ya, ya, pues sí, soy un joven líder del municipio, como ahí, sí o qué. Y estoy en el grupo, sí o qué, de organización de la Semana de la Juventud, ¿cierto? Exacto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, que va a estar una cuca. Yo siento que cada año hay ciertas variaciones que le dan como el toque, ¿cierto? Uy, sí. Entonces, va a estar muy bacán. Va a estar muy genial. Vamos a contarles actividad, día por día, actividad por actividad, con pelos y señales para que sepan, para que se programen, para que si usted está dando a ir a su hijo a la Semana de la Juventud, pues este sea el momento para que lo deje. Y para que conozca cuáles son las actividades. Bueno, antes de iniciar, oiga, la última vez que tuvimos a Johnny era acá, o bueno, fue la primera vez, la primera y la última vez. No, yo estaba en dos veces. ¿En dos? Acá, en Territorio J, estaba en dos ocasiones. ¿Cuál es? La primera, bueno, no. ¿Con usted y Milena acá? Fue en él, no. Acá estuvimos solo usted y yo. Ah, y sí, entonces, y ya luego. Que llegaron los nuevos jóvenes, ajá. Y luego con el colegio. ¿Con usted fue el primer programa, o qué, chicharrón? Sí, sí, bueno. Y, bueno, logramos también acá, pero más arribita. Bueno, entonces hoy les vamos a contar sobre la Semana de la Juventud. No sé si mostrar la programación ya o más adelante. Yo no la he visto, yo no la he visto. Johnny no la he visto. Pues, o sea, así física no. No, o sea, que dejemos para más adelante con la programación que le vamos a entregar a los muchachos. Ajá. Y ahorita saquemos los pósters que van a ir pegados por todo el municipio, ¿cierto? Ajá, sí. Para que generar más intriga. Y usted también, va, está súper bacana. ¿Se acuerda el año pasado que era un plegable? Lo hubiera traído con un gatico, era de gatos. Este año la temática es diferente. Vamos a ir contando, ¿cierto? La temática era de colores y el personaje principal era el Michi, ¿cierto? Que ese Michi se hizo súper famoso. Bueno, y este año, ¿cuál es la temática? La temática es, ¿cómo es? El universo. Yamaterina, me encuentro. Yamaterina, ajá, a mí, ajá. La mafe. ¿Qué le duele? Ajá, la mafe Walker. Los aliens. Por ahí me estuvieron preguntando que estamos subiendo a los estados la cuenta regresiva de la Semana de la Juventud. Y por ahí alguien me preguntó si íbamos a traer a la mafe Walker. Vamos a ver. No sé, ¿será una sorpresa? ¿Será que sí? ¿Quizá? ¿Será? Pero bueno, mientras tanto tenemos el póster que aquí está. Ay, sí, quedó muy lindo. Bueno, igual usted ya lo había visto. No, pero así físico no lo había visto y es... Lindo. Ay, no, sí. Bueno, aquí está el póster y están todos los días. Este póster pues ya lo van a ver pegado en diferentes lugares de acá del municipio para que se acuerden de la programación. Aquí está toda la programación y vamos a empezar a hablar de cada una de las actividades. De cada uno de los días con sus actividades. Recuerden que ahorita, bueno, ahorita bondamos un poquito en eso, pero estas actividades están enumeradas porque resulta que después de cada actividad se le va a dar a los jóvenes que participan un sticker. El año pasado eran unos gaticos, este año son unos planetas, ahorita los vamos a ver, ¿cierto? Nos pusimos bien galácticos este año. Sí, este año son unos planetas. Pero venga, antes de empezar queremos aclarar por qué esa temática, porque muchos dirán, pero ¿cómo así que aliens? ¿Cómo así que el universo? Resulta que nosotros siempre nos preguntamos, venga, ¿qué es lo que está en tendencia? ¿Cierto? Claro. Así empezamos. Y empezamos en una reunión cantando la canción de mi bebito Fui-Fiu. Pero está en tendencia, ¿cierto? Claro. Pues ya casi no. Pero bueno, pero de ahí a uno no se le viene nada común. Ya no es el bebito Fui-Fiu, sino el viejito Fui-Fiu. El viejito Fui-Fiu. El viejito Fui-Fiu. Pero pensando en tendencias que a los jóvenes nos gusten, nos llamen la atención, pues llegamos a la conclusión de... Ya la llamatrina. La llamatrina, que es la mamá fe para los que no la conocen. Es una señora de acá de Colombia que resultó muy famosa en TikTok, una red social, que porque se comunica con los extraterrestres, con los aliens. Entonces, mejor dicho, eso fue viral porque pues... Claro, se conecta con su médula espinal para enviarles... Y eso, mejor dicho, eso habla con un... Vaya, chicharra... Se sabe el repertorio de la llamatrina y se está comunicando con los aliens. Es un idioma muy parecido al que hablamos cuando nos comemos una empanada caliente, ¿no? Así parecido. Ahí nos comunicamos con los aliens. Oiga, sí. Y también porque como el lema de este año son universos diversos porque pues todos los jóvenes, todas las personas somos súper diferentes, somos unos mundos diferentes. Pues Jonier y yo somos jóvenes, pero Jonier es muy diferente a mí, a pesar de que seamos jóvenes y compartamos algunas cosas. Somos súper diferentes y ese es el mensaje que queremos dejar, que somos unos universos totalmente diferentes, que formamos una galaxia hermosa. Ajá, por ende somos únicos y tenemos como capacidades para aportar a diferentes situaciones, ¿cierto? ¿Qué tal que fuéramos iguales? Uy, qué pre... Sería no, no, no sé, no sé. Ay, no, horrible, imagina usted, estoy igual que yo. Bueno, sería... Que pensemos igual. Ay, no, no, qué pre... Ay, no, sería muy horrible. Podríamos charlar, porque si pensamos igual, pues ya para qué vamos a charlar. Bueno, entonces vamos a iniciar con el día lunes, porque la Semana de la Juventud es desde este lunes 5 de septiembre hasta el sábado 10 de septiembre. Imagínese. Seis días. Seis días, ay, Dios mío. Eso es mucho más. Seis días, 18 actividades, 18 eventos que nadie se puede perder. Y solo acá en Granada, porque recuerden que también la Semana de la Juventud llega hasta Santa Ana y hasta los medios, ¿cierto? Entonces, en realidad es el mes de la juventud, ¿cierto? Todo, y arrancamos ya hoy, septiembre, bueno, o sea, ayer para usted, septiembre, y en Santa Ana va a ser el 21, 22 y 23 de septiembre, y en los medios el 29 de septiembre, entonces, imagínese, un mes muy cargado de actividades para que se programen. Listo, lunes. El lunes vamos a iniciar con la apertura. ¿Cómo va a ser esa apertura? Bueno, esa apertura va a ser diferente a la del año pasado, ¿cierto? Sí, ¿cómo fue la del año pasado? La del año pasado fue con la carrera de color, el color run, algo así. Color run. Pero ese año se cambió, ¿cierto? Decidimos tomarnos la variante del municipio, ¿cierto? Nos vamos a tomar la variante, vamos a hacer precisamente la noche de los medios en la variante, donde vamos a disfrutar, van a haber concursos muy parchados para que participen. Alopato, ¿no? Alopato, ajá. Van a estar Chichi, Mazamorro. Molina y Gladys. Y Gladys, para que vayan, se parchen con sus amigos. Y también, por el lado deportivo, se van a tener lo que son las canchitas, ¿cierto? Las canchitas también van a estar ahí en la variante, entonces, para que participen, y bueno, para que estén atentos. Vamos a iniciar con todas, ¿cierto? Sí, y para ese lunes, algo muy importante, y es que los grupos, o sea, los salones, o las personas, yo quiero formar un equipo, ya no estoy estudiando, pero yo quiero unirme con Junior, con mis amigos, vamos, se tienen que ir con un distintivo, y se va a premiar el mejor distintivo de la noche. Va a ser un premio súper bacano para que vayan con su distintivo. Y también, para las canchitas, o para los concursos, la inscripción es ahí mismo en el evento, a las 7 de la noche, en la variante, para que no estén ahí, venga, ¿dónde me inscribo? Allá, allá en la variante, a las 7 de la noche, el lunes. Entonces, para que vayan y no se lo pierdan. Va a estar súper bacano, oiga, todos los carros de la jornada. Y esas premiaciones también están buenísimas, es que hasta los carros se emocionan de que llegó la semana de la juventud. Ahí sí, están celebrando. Bueno, seguimos con el martes. El martes, ¿qué vamos a tener en la mañana? Bueno, vamos a iniciar con una charla súper productiva, ¿cierto? Súper bacana, que se va a llamar ¿Qué te motiva? Va a ser a las 9 de la mañana, va a ser en el colegio. Recuerde que si usted no está estudiando, pues puede darse la pasadita por el colegio, para que esté en esa charla que va a ser tan interesante, ¿cierto? Yo creo que vamos a aprender demasiado, tanto ustedes como nosotros. Sí, es que vamos a tener un invitado súper especial, ¿cierto? Que va a venir con su personaje. Mejor dicho... Vaya, vaya y allá lo descubre para que se sorprenda. Va a ser súper bacana y va a ser, mejor dicho, uno se va a divertir muchísimo. Bueno, en la tarde vamos a tener una caminata. Resulta que la programación dice la caminata y sembratón, pero no vamos a realizar sembratón, pues por unas situaciones, porque pues sembrar un árbol por sembrarlo no, sino que hay que sembrarlo bien. Entonces, pues a nivel logístico... Es complicado. Es complicado. Pues ustedes saben, dependiendo de la especie, hay que abrir un hueco de tantos centímetros, de tantas... Entonces, pues la verdad es mejor hacer algo bien, algo bien bueno que... Y que si ustedes terminaron bien cansados, pues no ponerlos a hacer más cositas, ¿cierto? Sino que se vayan a descansar porque se sigue, que sigue el martes. Oiga, pero esperen, la caminata va a estar súper bacana. Va a estar, mejor dicho, la caminata va a tener retos. Ya, con eso les digo todo. No solamente es salir a caminar, sino es una caminata con retos y con premiación. Bueno, y en la noche vamos a tener, entonces, ese martes, algo muy bacano, algo novedoso acá en el... Sí. En la Semana de la Juventud y es un stand-up comedy. A las 7 de la noche, acá en el atrio, vamos a tener stand-up comedy. Que, usted dirá, pero qué sé esa palabra tan rara. O sea, el stand-up son unas personas, pues, que hacen comedia, que hacen reír con diferentes situaciones de la vida y cosas así. Entonces, va a ser una noche como muy cultural, muy amena, para que venga, se parche con esa vida. Y se van a tratar temas juveniles, ¿cierto? Ese va a ser como el enfoque. Entonces, qué chévere podernos reír de lo que nos pasa a nosotros en la juventud, ¿cierto? Que igual, si usted es adulto, pasó por la juventud y también le debió pasar esas cosas. Entonces, para que venga y nos riamos un rato, ¿cierto? Y también, ese martes, a la misma hora, inicia... Pero martes, miércoles y jueves, para aclarar eso. Martes, miércoles y jueves, se va a tener lo que es el escape room, que es algo bastante nuevo acá en el municipio. Escape room. Para los que se preguntan, ¿qué es eso? Isa, ¿nos va a explicar qué es eso? Bueno, el escape room es una palabra en inglés que se llama... Bueno, lo que traduce es escapar de una habitación. Donde, pues, esto se hizo muy famoso en TikTok, en películas, donde se ponen unas personas a escapar de una habitación a partir de unos retos o de algo que se les pone para encontrar la salida. En este caso, va a ser de la siguiente manera. Resulta que van a entrar por equipos a la Casa de la Cultura y deben escapar del segundo piso. Y eso ya da mucho susto. Y lo vamos a ambientar para que dé más susto todavía. Y, sí, ay, no, qué miedo. Y recuerden, hay que hacer como un paréntesis y ponerlo en negrilla. Y es, para esa actividad no puede entrar como... Deben entrar desde... a partir de una edad, ¿cierto? De los 13 años. Desde los 13 años deben traer su tarjeta de identidad para... O su cédula, ¿cierto? Porque si usted tiene por allá 22, no se limite. Venga y también puede disfrutar de lo que es la Semana de la Juventud. Es para... la Semana de la Juventud es para todo lo bueno. Si uno es joven hasta los 28 años, entonces... Según la ley. Según la ley. Porque por ahí también hay gente que... Yo me siento joven. Ajá. Entonces, para que participe, ese escape room va a estar brutal. Recuerden que va a ser martes, miércoles y jueves de 7 a 9, ¿cierto? De 7 a 9 de la noche, los que alcancen a entrar. Por eso lo decidimos poner tres días. Oiga, y entonces los de escape room entran, tienen que encontrar la llave correcta de la reja para poder salir en cierto tiempo. Si en ese tiempo no encuentran la llave, algo va a suceder. Algo pasará. Algo pasará. ¿Quién sabe? Ya, imagínense. No sé, ya. No sé qué pasará. Dejémoslo ahí. No, bueno, no se imaginen. Vengan mejor a disfrutar. Bueno, el miércoles vamos a tener una actividad que es la Semana de la Juventud. O sea, articular con la Semana por la Paz, que ya es esa semana también. Entonces vamos a hacer una actividad que se llama Parchemos por la Paz, donde van a ir estudiantes de 9, 10 y 11. Y si usted no es estudiante, puede también participar durante toda la mañana al Salón del Nunca Más, hacer un recorrido experiencial, bien bacano, para conocer nuestra historia, para entre todos pensarnos y mirar cómo podemos construir paz. Entonces va a ser muy bacano durante toda la mañana. Y ya luego en la tarde, una de las cosas más esperadas de la Semana de la Juventud. Sí, eso es como patrimonio de la Semana de las Juventudes, que es la Gincana, ¿cierto? Eso sí, como que siempre se hace la Gincana, pero varía lo que son los retos, ¿cierto? Entonces para que participe nos vamos a encontrar en la plaza, para que hagamos nuestros equipos y nos vayamos a disfrutar, ¿cierto? Recuerden que deben ir con la pintada así, la más feita, pues, ¿cierto? Ay, sí, para empantanarse. Porque uno no sabe qué se va a encontrar por allá. Sí, sí. La que puedan dañar, mejor dicho, porque es que desde el año pasado hicimos la Gincana. Dijimos que con ropa cómoda, que yo sabe, todo el mundo sabe que una Gincana no se ensucia. Oiga, yo vi un montón de zapatos blancos. Ay, no, yo vi, pero es como si uno les dijera, saquen los zapatos blancos. Como que se van a por allá a conseguir parejas, ¿cierto? No, o sea, pero bonito. Pero no, váyase con ropa que ya esté como patrapito de cocina, ¿cierto? Con la que les hace falta nada para ir a la cocina. Oiga, y en la noche tenemos la rumba neón. Aclaramos, rumba aeróbica neón. O sea, es que no hay rumba. Nosotros intentamos incentivar que hay otras formas de disfrutar. Entonces, eso van a ser los aeróbicos neón. Entonces, tienen que ir maquillados. Como usted quiera. La idea es que vayan con ropa neón, ¿cierto? Y en caso de que usted no tenga esa ropa, pues va con ropa blanca, que eso también brilla lo más bonito, ¿cierto? Y que si se quiere ponerte en tu carita, maquillar, hágale, hágale. Eso sí, vamos a hacer rumba aeróbica, ¿cierto? A bailar. Que eso va a estar es bueno. Va a estar bien juvenil. Súper bacano. Y bueno, y ese día también tenemos el escape room, que ya explicábamos ahí en la Casa de la Cultura. Seguimos con el jueves. Jueves a las nueve. Ay, no, 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 no. Bueno. Me acabé de dar cuenta que no le cambié la hora a este cartel. No. A las ocho de la mañana tendremos, parchemos por la paz, un conversatorio. Ay, no. ¿Será que aquí en la programación también está así? Ay, no. Yo creo que sí. Bueno, yo digo al cielo, avisamos a las ocho, ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Aquí, no, yo señor se adelantó. Ajá. Aquí dice a las nueve y media de la mañana, pero es a las ocho. A las ocho de la mañana vamos a tener un conversatorio en el colegio sobre construcción de paz. Se va a llamar Parchemos por la Paz, que es como la segunda parte del miércoles, donde fueron al salón del Nunca Más y todo. Y ya luego allá en el colegio se va a hacer un conversatorio sobre cómo construimos paz, cómo podemos construir paz. Claro que sí. Bueno, y en la tarde... Uy, en la tarde. No, ya, si se lo dejo a usted. En la tarde se viene una de las actividades que en lo personal me parecen de las más brutales de la Semana de las Juventudes, que es el Burger Master. Si mal no recuerdo, y espero que ustedes también lo recuerden, el año pasado se llamó Masterchef, ¿cierto? En donde la receta era más como a su creatividad. Ese año va a ser igual, solamente que va a ser Burger Master, lo que traduce que va a ser hamburguesas. Entonces, recuerden que esto también es por equipo, ¿cierto? Se pueden inscribir los equipos que quieran, ¿cierto? Solamente que ese día vamos a tener unas eliminaciones para elegir a los 10 grupos. Grupos, a los 10 equipos. Oiga, ¿y sabemos de cuántos integrantes los grupos? No, eso se los vamos a dejar para que esta semanita estén atentos. La idea es que ustedes estén conectados a las redes de Granada Joven, estén por ahí conectaditos para que se enteren de los detalles. Pero la idea es que tengan como pensado con quién quiere ir usted a competir. Allá a la plaza, que va a ser en la plaza, ¿cierto? Y allá se va a hacer como las eliminatorias, vamos a tener curados. Eso va a estar brutal. Y si no está ningún equipo, pues vaya el chismose. No, y si no está ningún equipo, nos pregunta, ¿cierto? Que muchas personas están como usted, no saben con quién hacerse. Y armamos un equipo. Entonces armamos un equipo. El equipo de los perdidos. De los sin nombre, ahí. Sí, el de cilantro. Los desubicados, no mentira. Los desubicados. Pero sí, sino que nos cuenten, porque así pasó el año pasado. Entonces nosotros los ubicamos, porque la idea es que usted no se pierda el Burger Master, que va a estar brutal. Entonces, pues sí. Uy, súper bacano. Oiga, vea, ese día en la noche, ese jueves, después del Burger Master, que va a estar, yo me lo sueño. Delisioso. Yo me lo imagino con una tarde preciosa, hermosa, no como esta. O bueno, puede ser como esta, sin lluvia, así como está hoy, ¿cierto? Así, para no quemarnos, porque el año pasado muchos nos quemamos. Bueno, en la noche se van a hacer dos actividades simultáneas, porque es que aquí hay variedad y por eso decimos diversos, somos diversos de gustos. Entonces, vamos a tener una película en Coingra a las 7 de la noche, para quienes les gusten las películas y quieran ir a parchar ya un ratico. O también vamos a tener un conversatorio súper, súper, súper bacano, que esto también le va a interesar, pues esto es para todo el mundo, sobre, que se va a llamar Entremundos. ¿De qué se va a tratar ese conversatorio? Va a ser un conversatorio entre jóvenes y adultos mayores, así para conversar. En otras semanas de las juventudes, hace muchos años nos contaban que se llamaba conversando con el abuelo, pero ese año se llama Entremundos. Entonces, vamos a conversar jóvenes con los adultos mayores, para que nos cuenten cómo era que enamoraban cuando estaban jóvenes, cómo era su vida cuando estaban jóvenes, qué era lo que hacían, y nosotros también contarles cositas. Va a estar súper bacano, va a ser en el Centro Vida. Y pues, vamos a ver si lo transmiten por Baos TV, que ya nos lo han pedido muchos adultos mayores, porque no pueden salir a serenarse. Entonces, vamos a ver qué nos dice Chicharra. Vamos a ver, esperemos. Va a estar muy bacano ese, eso va a estar súper bacano. Va a estar brutal. Los presentadores, vea. 10 de 10, 20 de 10. No, parce, eso va a ser súper bacano. Sí, no, vea, es que no, y si de pronto a ustedes no les oya mucho esa idea, pues también está la película en Coingras, ¿cierto? Porque la idea de esta semana es que, o sea, es que desde que se crean como las actividades y todo eso, miramos como que a todo el mundo le pueda gustar alguna de tantas actividades. Entonces, es muy variado todo. Sí, obviamente es muy difícil tener feliz y contento a todo el mundo, es muy complicado. Pero nosotros intentamos hacer la Semana de la Juventud lo más diversa posible para que, pues, alguna cosa les guste. Sí, para que participe. No, y es que al que no le guste nada de acá, ¡Madre! Estamos en la olla. Sí, estamos en la olla. Estamos en la olla. No, no, no. Pero eso va a estar brutal. Y eso es que apenas vamos en jueves. Faltan dos días. Oiga, bueno, y en la noche del jueves también necesita el escape room. Que es el último día del escape room. Sí, ya es el último. Oiga, el viernes vamos a tener el encuentro con Jesús. Que es la Eucaristía a las 11 de la mañana. Oiga, a las 11 de la mañana vamos a tener la Eucaristía, que ha sido muy importante en la Semana de la Juventud. La idea es que desde ya los invitamos para que recojamos mercados, los jóvenes, durante toda la Semana de la Juventud, para que en la Eucaristía los presentemos como ofrendas y se lo vemos a las personas más necesitadas. Vamos a tener cajitas en diferentes puntos, ¿cierto? Para que para usted sea fácil, ¿cierto? Ir a llevar su mercado. Oiga, un alimento no perecedero, ¿cierto? Ajá. Porque es que a veces llevan, ¿qué papa? Yazo pudre. Yazo con un hijito. No. No, lleven, no sé, arrocito, lentejas. Bueno, alimentos no perecederos. Y las cajas las pueden encontrar en la alcaldía, en las cooperativas. Y bueno, ahí les estaremos diciendo dónde más. Hay que hacer esas cajas. Sí, para que estén atentos. Vamos a hacer esas cajas bien bonitas para que a usted le den ganas de... De echar el mercadito y aportar. Bueno. Claro que sí, entendiendo que esto es como muy caritativo, ¿cierto? Este mercadito se les va a dar a personas que en realidad lo necesiten. Entonces hay que hacerlo desde el corazón. Si no piensen que... Que es para hacer un hancocho en la semana. No. No. Es para entregarle a las personas que necesitan. O sea, es como algo que nosotros como jóvenes les queremos dar como una ofrenda. Que se note la juventud solidaria acá en el municipio, ¿cierto? Oiga, en la tarde, después de la misa, ya después de la misa, van a almuerzan, se organizan. Y vamos a tener un taller de graffiti. En ese taller de graffiti va a tener solo unos cupos. Se tienen que inscribir previamente a ese taller de graffiti. Pero oiga, ¿qué vamos a hacer en ese taller? Bueno, anteriormente se hizo un concurso del graffiti, ¿cierto? En donde esperamos que muchos de ustedes hayan enviado su diseño, ¿cierto? Que recuerden que era plasmarlo, que para ustedes era la juventud, acá en el municipio. Entonces, ese diseño ganador, que aparte de llevarse sus 100 mil pesitos, también se va a plasmar en un muro de algún lugar del municipio de Granada. Ay, digamos, ¿dónde? Digamos, decimos en dónde. Sí, para que la gente sepa. Bueno, resulta que en Coingra, en el segundo piso, ese espacio está dedicado para los jóvenes. Entonces, desde la juventud lo vamos a empezar a organizar, ¿cierto? Entonces, el graffiti ganador, el diseño ganador, se va a plasmar en ese muro del segundo piso de Coingra. Entonces, sí, pero antecitos de plasmar eso, a ustedes les van a enseñar cómo... Utilizar un aerosol. Ajá. Eso así a la loca, ¿no? No, eso nos debe quedar bien bonito. Sí. ¿Por qué usted irá, pero por qué por allá adentro? Oiga, porque es que ese espacio está para los jóvenes. Segundo, si lo hacemos en el exterior, eso se daña facilítico, se daña muy rápido. Y no encontramos como un lugar que nos dijera como que, uy, acá queda súper bacán. Ajá. Allá se conserva, ese espacio es para los jóvenes, para que los jóvenes lo vayan conociendo, se vayan apropiando del espacio. Entonces, pues, bueno. Bueno, ese viernes, oigan, la noche vamos a tener... Esa noche va a estar más buena. Oigan, la noche va a estar... Pero, hue madre, súper bacán. Vamos a tener el segundo festival de freestyle y baile urbano acá en la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. ¿Qué es freestyle? Pues, es rap. Donde improvisan. Mejor dicho, haga de cuenta, el festival de la trova, pero en vez de trova, es rap. Entonces, tienen que improvisar y es así con rap. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿por qué estos muchachitos van a hacer ese freestyle? Resulta que aquí hay muchos jóvenes que les gusta el freestyle y que, pues, el freestyle es también otra manera, otra forma de expresión, de arte. Y, pues, también se ha fomentado mucho todo el tema de la improvisación, de la cultura, de la expresión oral y todas esas cosas. Entonces, bueno, ahí está. Y también vamos a tener el baile urbano, que va a ser un concurso súper bacano. Ya hay unos equipos inscribiéndose. En estos momentos hay unos equipos ensayando. No, eso va a estar brutal. Va a estar buenísimo. Va a ser un concurso de baile urbano por equipos. Entonces, va a estar genial. Sí. Entonces, ¿pa' qué vaya? Vaya y mire. Sí, mire. Si no va a bailar, vaya y mire. A mí no me gusta bailar ni rapear, nada de eso, pero me encanta verlo, o sea... Ay, a mí me encanta ver bailar, me encanta... Ay, sí. Uy, sí, es que hay gente que tiene el talento y hay que admirarlo, ¿cierto? Uy, sí. Porque hay gente que baila muy bien. En cambio hay otros que no... Como nosotros, ¿no? Nos quedamos, pero podemos aprender, pero... Ven. Entonces, el viernes a las 7 de la noche, el de freestyle y el de baile urbano. Ajá. Listo, sábado, ya el último día. Llegamos al último día. ¡No! Donde ya todos estamos cansados, pero felices de tantas actividades. Oiga, yo ya estoy cansada y sin empezar. Y sin empezar. Oiga, no tengo mera un mico. Mera un mico acá en caramá. Oiga, ¿qué vamos a hacer el sábado? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el sábado, el cierre, va a ser también diferente, ¿cierto? Sí. Desde el inicio lo llamamos como un coachela granadino, pero en realidad va a ser un festival a campo abierto, va a ser en Tierra Viva, en donde vamos a estar parchando. A ver, vamos a tener DJ, vamos a tener tolditos de emprendedores granadinos y juveniles para que ustedes puedan, para que vayan con Bijuji, ¿sí o qué? Oiga, de los emprendimientos, digamos, de los emprendimientos, ¿cierto? Sí. Sí, ajá. O sea, vamos a hacer, como dijo Jonier, como una feria de emprendimientos juveniles, ¿cierto? Entonces, pueden llevar su toldito. Nosotros les garantizamos que sí les van a comprar, o sea, es seguro que sí les van a comprar. Es seguro que les van a comprar. Ya después, allá se darán cuenta porque les van a comprar. Muchos lo intuirán, ¿cierto? Ajá. Pero, y también es recomendarles a las personas que van a sacar su toldito de que la idea es que vendan comestibles y que sea buen precio, ¿cierto? Ajá. Y sí, y a las personas, a los jóvenes que participaron durante toda esa semana, por favor, para que tengan su programación. Y si usted adquirió... Mínimo 10. Mínimo 10 michis. No, stickers, planetas. Yo todavía tengo los michis acá en la mente. No, hubiéramos hecho michis este año también. No, 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 el placer está en la variedad, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, la frase era al revés. En la variedad está el placer. Bueno, entonces, si usted tiene mínimo 10 stickers, se le va a dar un premio, ¿cierto? Para que participe, para que vea que hay muchísimas actividades de diferentes gustos. Entonces, la idea es que usted pueda parchar esa semana, que se una con sus amigos, que le diga a su mamá, a su papá, que le dé permiso. Aprovechando también que es la semana sin tarea, ¿cierto? Ay, sí. Oiga, esta semana va a estar súper bacana. Va a estar tan buena. Oiga, entonces, si usted quiere inscribir su toldo, no tiene que hacer un emprendimiento necesariamente, puede ser, por ejemplo, en 11, que recueben fondos, entre los de 11, arman su toldito, venden sus cositas, ideas, arroz con leche, salpicón, bueno, obleas, bueno. Solteritas. Solteritas. Casaditas. Ajá, ajá. Oiga, bueno, para que vendan sus comestibles, va a estar muy bueno. Va a ser en Tierra Viva. Va a ser en Tierra Viva, allá los esperamos desde las 2 de la tarde. Ay, va a estar muy bueno. Va a ser en la tardecita, para que usted, papá o mamá, no se me asuste, porque los pelados se van a quedar por allá de noche. Oiga, hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, oye, para que si a su casa no le llegan máximo que 6 y media, 7. A las 7, si no le llegan, vea. Empiécelos a llamar, asústese. Oiga, y entonces, para ese día tienen que ir con un atuendo. Un atuendo. Sí. Galáctico. Tienen que ir disfrazados. Tienen que ir los muchachos disfrazados, galácticos, o sea. Así sea, que se envuelvan papel aluminio. Así. Pero que se note ahí la... La galaxia. Sí, sí, bueno, bien estallados, también vamos a tener premio para eso. Mejor dicho, la semana de la Juventus va a estar súper bacana, ¿no? Sí, la idea es que ese día, como que sean, como lo llamo para que no suene raro, o sea, dejen liberar como esa creatividad, ¿cierto? Y se vayan bien pispos, pues, de que si usted tiene por ahí un leggis que parece papel aluminio, se lo ponga, se lo pone para que brille. Ahora sí me lo voy a poner, que se quieren maquillar así, bien extravagante. Hágale, es el día. Así que me encanta eso, y en la casa me dicen prisa, ¿por qué se disfraza? Pues ya se hace media. La idea es que desde el grupo hace también hagamos, también nos vamos, vamos a tener un distinto. ¿Qué? No, yo sí me voy a ir, es para aprovechar. Nos vamos a pintar de purgar o sol, plateado. Vamos a quedar. Sí, no, y eso es para sacar eso. Oiga, chicharrasa, ¿cómo le parece la semana de la juventud? Pues, sé que ha estado en tantas. ¿Bastantes actividades para ir? Está diciendo que hay bastantes actividades para ir y participar, ¿cierto? ¿Diferentes gustos? Diferentes gustos, ajá. Diversidad, ¿cierto? Porque universos diversos somos los jóvenes. Bueno, en realidad todas las personas, pero yo siento que en la juventud es donde uno está en la búsqueda de la identidad, como de a mí que me identifica, que me representa, que me gusta, que no me gusta. Y obviamente también es una invitación, si a usted hay algo que no le gusta, también respetar al que sí le guste, ¿cierto? Porque, pues, ¿qué tal que todos fuéramos iguales? No, es que no, 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 no importa, uno no compartir algo, pues, que gustos y así con el otro, pero respetar, porque todos somos diferentes, hay que vivir en paz, en armonía, en amor. Y si pasa algo con alguien, si usted dice, no, no me gustas toda esta persona, jue madre, siempre, pues, venga, sentémonos, conversemos, charlemos, que pues para eso es que estamos. Entonces, igual, si a usted no le gusta algo de la Semana de la Juventud y usted dice, no, 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 eso quede horrible, aquí estamos con las puertas abiertas para que charlemos, para que conversemos y construyamos juntos. Y hay algo muy, muy bacano que hay que aclarar y es que la Semana de la Juventud se crea y se planea a partir de lo que ustedes quieren, ¿cierto? Porque en Instagram de Granada Joven se hizo como una encuesta en donde ustedes mismos dijeron qué querían, ¿cierto? Hay unas ideas muy, como, no locas, pero, 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 un poco no viables, pues, no se pueden hacer, pero, pero hay otras que sí, entonces la idea es que cuando en Granada Joven publiquen la encuesta para que usted opine de qué quiere, pues, participe, ¿cierto? Exacto, para que después no diga como, ay, no, pero es que no me gustó y así, ¿cierto? Ajá, bueno, ahora sí, ya para ir finalizando el programa, oiga, le voy a presentar la programación, yo ya llen, ya la llené con todos los stickers, les voy a mostrar, primero les voy a mostrar cómo se ve sin stickers, ¿cierto? Ajá, ¿la veo o no la veo? La va a entregar a usted una, ay, yo me voy a llevar este, ay, no, pero es que para destapar todo esto, no, vea, ¿sí será que sí lo destapamos? No, no, no sé, no tiene una por ahí, no, no, toca, que hubiera traído una, sí, cierto, oiga, vea, pues, ustedes, oiga, aquí están, es que muchas gracias a todas las personas que participaron, que hicieron parte de esto, que no ha iniciado, pero ya, yo siento que ya, o sea, es que, sí, ya, es que ya, para nosotros inicia hace rato, Ay, ay, Johnier, vea, le mostremos una, ay, qué bonita, sí, está, está linda, está linda, está linda, que hay que darle los créditos a María Isabel García, ¿saben quién es? Yo, yo la diseñé, que la diseñó, quedó súper bonita, oiga, quedó muy bonita, de verdad, te la tienen que doblar así, y para que la cuiden, ¿cierto? Exacto, que sabemos que, por ejemplo, en la gincana es difícil, eh, como cuidarla un poquito, pero, pero hagan el intento. O bueno, o no, o luego llevan, se llaman, el reclaman, ay, no, es que eso es muy complicado. Es que es muy difícil, el tráfico de... No, hemos dicho, el tráfico de stickers es horrible. Es horrible. Venga, pues, acá, acá está la portada, Universos Diversos, Semana de la Juventud, 2016, 2022, en la contraportada, donde están los logos, bla, 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 aquí está, la abre así primero, fa, y está la programación, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ahí, fa, y la abre, y aquí hay unos círculos, en esos círculos es que ponen los stickers, el año pasado eran michis, o sea, gaticos, este año son planetas, ya les voy a mostrar, así se ve sin llenarla, así se ve solita. Recuerden que los planetas todos van a ser diferentes, entonces si usted pone uno donde no es, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Sí, tiene que ser en el lugar. Entonces, para que se avispe. Hay 12 planetas diferentes, pues, en la Vía Láctea, no, en nuestras mentes, sí. Oiga, vea, pues, entonces así queda con los stickers. Queda así. Ay, ya lo vi. Ay, se ve, pero lindo. Se ve linda, ay, hermosa. Sí, el año pasado no eran así, circular, entonces este año decidimos como invertir un poquito más para que sea circular. Sí, yo me sorprendí porque tenía esa duda, si iban a ser, ay, pero es tan divino. Ay, por favor, si usted va a reclamar el planeta y usted quiere que quede bien centradito, no nos presione tanto, sí, que el año pasado es que no, venga, démelo, yo lo pego, que quede bien bonito, ey, es como para no saber que participó, ¿cierto? Sí, pues, aunque si yo mientras estaba, por ejemplo, no me quedo mal pegadito y ya estoy estresado por eso. Que se pasó de la ruedita, pero quedó divino. Entonces así es, yo ya puedo reclamar mi premio, mientras está la muestra, porque así sabemos qué planeta toca cada día. Oiga, oiga, ve, toca pasarle la mano porque si no le toman qué pantallas y me enteras, no, pues, ay. No le va a salir tan bacano, pues, no le va a salir tan bacano. Igual, esto tiene holograma, no, mentira. Holograma, sí. Holograma, ajá. Nosotros podemos escanear, ahí eso tiene un chip. Esto está bien galáctico, pues. Sí, de la galaxia. Oiga, bueno, Jonier, ay, no, bienvenidos a la Semana de la Juventud. Bienvenido, ay, sí, hoy es viernes. Hoy es viernes, hoy es viernes en la noche, esperamos que ustedes el lunes se despierten con toda la actitud, esperamos que duerman bastantico este fin de semana para que la otra semana tengan toda la energía del mundo, pues, para participar en todo. Y es el remate. Y empieces de ya a pedirle permiso a su mamá, a su papá o yo. Pórtese bien. Pórtese bien. Para que disfrutemos juntos. Entonces, recuerden, por favor, papás, que esta Semana de la Juventud es para los jóvenes, que a veces van muchos niños y nos toca devolverlos porque las actividades no son pensadas, pues, para niños. Entonces, los niños se van llorando y llegan los papás a regañarlo a uno. Y es que la Semana es de las Juventudes. Por eso es que se hace el mes de los niños, el día de los niños, les traen trampolines y todo eso. Entonces, también respetemos eso. Resetar espacio, ¿cierto? No es el momento. Recuerden que es desde sexto en adelante. Sí, pero es de 11, 12 años en adelante. Por favor, porque si nos pasó mucho el año pasado, aquí iban niños y entonces a uno les tocaba devolverlos porque, por ejemplo, la caminata era de un grado de complejidad. Entonces, tocaba devolverlos y se iban llorando y luego los papás ponían problemas. Entonces, entre todos, entre todos, ayudemos. Porque así también los jóvenes, porque hubieron muchos comentarios de que los jóvenes ya no querían como participar. Entonces, yo siento que de pronto los niños se están apropiando un poco de lo que es la Semana de las Juventudes. Y esperen que ya casi les toca. ¿Por qué esa falta de crecer? Cuando estuvimos pasando por los salones, los más animados eran los de sexto. Igual, los otros también, pero los de sexto, ¿cierto? Ya desde que uno entraba ya sabían para qué era. Y es muy lindo. Entonces, nos esperamos en la Semana de la Juventud, del 5 al 10 de septiembre, con toda la energía, con toda la actitud, en Santana 21, 22 y 23 de septiembre, en los medios 29 de septiembre, con toda la energía, con toda la actitud, que va a ser súper bacana. Recuerden que este es un equipo gigante que hay detrás de todas estas actividades. Yo, pues, llamatrina, ya empezó a hablar. Ay, no, es que el estrés, tengo la boca llena de ampollas. Ay, no, la lengua. No, es que esa semana, no, pero va a estar brutal y esperamos de verdad que ustedes lo aprovechen, porque es mucho trabajo, pero ustedes no lo merecemos, no lo merecemos. Uy, sí, tenemos que disfrutar. Ay, sí, debemos disfrutar. Llamatrina, a mi hija. Así, bueno. Nos vemos. Dentro de ocho días, no, porque dentro de ocho días van a estar, ojalá, pasando el festival de freestyle. Nos vemos dentro de 15 días, contándolos cómo nos fue en la Semana de la Juventud, invitándolos a la de Santana, a la de los medios. Eso fue Territorio J, con, conociendo la Semana de la Juventud. No, no me coja de parche por el programa. Ah, y si usted quiere conocer el pueblo y su gente, pues lo espero los martes, cada 15 días a las 7 y media. ¡Chao! ¡Chao!